Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió peblas azules y el santo vela azul En esta edición contamos con Raúl Iraulegui y Alejandra Canale Visitamos el sur de Córdoba para conocer los problemas que la región presenta en materia hídrica Para ello dialogamos con Raúl Iraulegui, productor lechero, que nos cuenta su situación Yo creo que en estas circunstancias el que larga el tambo me parece que no vuelve más Me parece que no vuelve más Nunca volvés o te va a llevar muchísimo tiempo Que no sé si tenés las ganas suficientes para tener la genética Que te pudiste ir haciendo en 40 años El tema de las maquinarias, cuando las cerraste un año tenés que tirar todo No te sirve más nada En cuanto a ordeñadoras, en cuanto a comederos, no te sirve más nada Entonces volver a arrancar de vuelta y que no te quede el campo salinizado Y tenés que volver con las pasturas Y hacerla, porque las vacas van produciendo Y van saliendo y las otras que van entrando Hasta que organizar esa rueda de vuelta Te lleva muchos años Tenés que hablar de 4 generaciones, 8 generaciones de Y cada generación son 4 años Entonces estoy hablando, bueno si lo voy a armar ahora Y contame 15 años para empezar a producir bien y rentable Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la CECIRAVET Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la CECIRAVET Soluciones veterinarias en todo el país En la CECIRAVET trabajamos para mejorar la sanidad animal La CECIRAVET Potencia y da valor agregado a su producción Murray, no corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales Murray, responsabilidad y confianza Teléfono 0358 4625 091 Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda Feria Álvarez Mucho más que buenos negocios Silobolsas Derogan una resolución que obliga a informar las ventas a las empresas fabricantes La AFIP dejó sin efecto una norma del ex jefe del organismo Ricardo Echegaray Caída En el primer bimestre del 2017, la molienda de oleaginosas cayó 20% El dato surge de un informe de la bolsa cordobesa Que analiza el procesamiento de soja y girasol en las plantas de crashing argentinas Participamos de Fericambio 2017 Desarrollado en la Universidad Nacional de Río Cuarto En esta ocasión dialogamos con Alejandra Canale, directora regional de Inter Río Cuarto Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el día nos ha acompañado Y la jornada está siendo muy fructífera La cantidad de puestos, hay casi 65 puestos Por lo menos los confirmados se siguen todavía estableciendo algunos Y la verdad que, bueno, una multiplicidad de productos y de cosas para ver Así que está muy interesante Más o menos para enumerar, ¿qué entidades participan o cuáles son las producciones que se pueden encontrar en esta feria? Bueno, tenemos muchas instituciones que están trabajando Las organizadoras es la Municipalidad de Río Cuarto Federación Agraria, Secretaría de Agricultura Familiar INTA y la Universidad Nacional de Río Cuarto Además acompañan todos los que forman parte de la mesa de organizaciones De la agricultura familiar que están compuestas por cooperativas, por instituciones educativas Bueno, por productores familiares Que, bueno, forman estos 65 puestos que están hoy aquí Produciendo y mostrando sus productos En Río Cuarto, Vesta, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358-4645-001 Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante es estar en buena compañía Ariel Sainz y compañía Los invita a sus remates de Hacienda Gorda e Invernada Los segundos lunes de cada vez En instalaciones de Sociedad Rural de Río Cuarto Acompáñenos con su consignación Ariel Sainz y compañía El peso justo Metal Río En Córdoba Acompañamos a los jóvenes Para que hagan realidad sus sueños y proyectos Por eso, el gobierno de la provincia Lanza el programa de apoyo al joven emprendedor Una gran iniciativa Que brinda a miles de cordobeses La oportunidad de comenzar actividades productivas De bienes y servicios Como así también científicas y de investigación Si tenés entre 18 y 35 años Podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos Además de recibir asesoramiento Y beneficios impositivos Que te permitan poner en marcha Tu proyecto emprendedor A partir del lunes 20 de marzo Descargá la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar O bien pedíla en la agencia Córdoba Joven Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja Y sus dependencias en el interior provincial Para más información Ingresa a cordobajoven.cba.gov.ar O comunicate al 434-3300 Programa provincial de apoyo al joven emprendedor Córdoba entre todos Talano Hermanos Talano Hermanos realiza su 46º remate televisado Viernes 19 de mayo por Canal Rural Salón de la Sociedad Rural de Río Cuarto Estamos filmando Llame al 0358-465-0890 Informes en www.talanohermanos.com.ar Seguimos en diálogo con Raúl Iraulegui Sobre la situación que afrontan los tamberos en este momento Sí O sea A veces es difícil Uno no quiere aflojar Pero Te aflojan Te aflojan A la fuerza te aflojan Pero Eso es lo que decías vos O sea Realmente me gustaría Que me visitaran en otro momento Para decir Mirá Estamos en tal producción La producción anda bien La lechería está en marcha Porque estamos haciendo alimento Estamos haciendo leche Algo básico Básico No 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 O sea Y que de repente O sea No tengas las soluciones Este Como para seguir funcionando Es tristeza lo que te queda Muchas gracias Raúl Muchas gracias Avances El INTA desarrolló una vacuna de ADN Contra herpes bovino Ya fue probada con éxito Y logró estimular la respuesta inmune de los animales A una enfermedad que provoca graves pérdidas En los rodeos ganaderos Maíz En la zona núcleo ya se cosechó el 65% del maíz El rinde promedio es de 95 quintales por hectárea Y se proyectan 38 millones de toneladas del cereal Según la bolsa Rosarina En otras regiones los rendimientos son desparejos Auspiciaron este programa Llegará gente del campo Traerá noticias del monte Si llovió pelas azules Y el santo vela sus nombres Sabedores y verás Sabedores y verás